Quería contarles desde mi experiencia personal, lo que me ha pasado con respecto al examen de mamas. Todos los años me hacía el examen y en 2017 fui a hacérmelo, por supuesto, uno siempre lo deja para el final, fui a fin de año, me hicieron mamografía, luego me pidieron una magnificación porque había unas células especuladas que, bueno, eran una forma de estrellita y bueno, había que hacer todos los estudios para ver la biopsia, a ver si no eran malas, hice los estudios, la biopsia me dio bien y el médico me dio dos posibilidades, tenía que elegir entre examen, 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 riguroso, control, control, con el estrés que significaba o hacer una cirugía de prevención, porque mi biopsia era buena, no eran malas esas células, pero con esa forma de estrellita, si se volvían malas esas células, iba a ser muy difícil sacar y que no queden restos, por eso. Entonces, lo que quería dejarles de mi experiencia, algo que se hagan los exámenes anualmente, como los piden, que no lo tomen como un gasto, una pérdida de tiempo, que se lo tomen, mejor dicho, como un regalo, porque un regalo para vos y para tu familia, porque han avanzado mucho la ciencia, muchos avances, pero el secreto está en poder tomarlo a tiempo, las invito a reflexionar y es un regalo importante, porque la vida es linda, es linda vivirla y bueno, para vos y para toda tu familia es un regalo.